Amigos 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 Siempre Solamente con la luz de ella Que quise Amigos Todo problema Me levantaré Eh Con muchas Más fuerzas para Faltar ya Eh Con nuestras cadenas Más amor Eh Como le hicimos El universo Es amor Es amor No 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 ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como la estamos pasando hermanos, esta fiesta rey de música tiene guayos. El sol salió a brillar, es que el beloque es todo. Sabes que este no es el final. Este no es el final. El amor es tu vida, es que el belloque es tu amor. El amor es tu vida, es que el belloque es tu vida. El amor es tu vida, es que el belloque es tu vida. Es un infierno. Y ya les deseo mal Se las se ha hecho Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ese tema fue hermano siempre hay que respetar la idea de los demás sino como conviviríamos acá mis bregas ese tema se llama cada quien por cierto es la razón y la respuesta de amor así fuera tu perro quizás no voy porque cuestionarme cuestionarme pues yo debí entender hay pruebas en la vida que no pasa en cualquiera pero ya me recomiendo que te voy a dejar conmigo y cada quien no es su propia forma de pensar respeto por eso respeto que todo puede mejorar como horas del mar que viene arriba con una edad de lluvia pero siempre arriba somos personas que no pueden evitar cuidando el pasado te ponen muy grande como horas del mar que viene arriba con una edad de lluvia pero siempre arriba somos personas que no pueden evitar cuidando el pasado te ponen muy grande aunque tiene weakness somos personas que no pueden evitar nosotros en hariP path usan losкуmos que no pueden evitar es que no pueden evitar es que no pueden evitar es que la roba es que no vas a druid que ni mayor es que no podemos evitar que no puedas le 있�怎么 Que recomiendo que mejor juegas conmigo Por tu cara, por tu propia forma de pensar Respeto y por eso respeto, que todo viena un futuro Por todo lo que no sucedió Por para poder aprender y ayudar al sacador Pues ya que el tiempo nos dejó Ahora hacemos al amor una historia fina Como olas de parque, není va Una vela de lluvia, pero siempre al mar Somos personas que no pueden negar Puede ser pasado que puede no cambiar Como olas de parque, není va Una vela de lluvia, pero siempre al mar Somos personas que no pueden negar Puede ser pasado que puede no cambiar Como olas de parque, není va ¡Gracias! 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 uto le congracacağım ¡Gracias! ¡Gracias! que se sienta una guía hermanos esta noche pronto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Azúcar, pepe, guano, otra boca, pibulito, y gosetú Azúcar, pepe, guano, tanto sabores de aroma ¿Cómo le dice? Toma tú Azúcar, pepe, guano, otra boca, pibulito, y gosetú ¡Tanto sabores de aroma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todos bailando hermanos! ¡Estamos girando! esta noche con el reggae musico no hermanos si quieres seguir escuchando para reggae music si un río para que hay habré hermano gracias al chavo rastrampa con la nexética que siempre quererme ver alejarme de todo lo mas que me hago hay que sentado con un desplazón una de las estrellas del sol parecen acompañarme en este oculto lugar que no hay una bobo bobo ay, ay, ay oh, oh, oh con un momento si solo que no quiso tanto lo cual quitar de verte y en esos santos parados en este gigante ven sin saber entonces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!